Que onda gente, como andan? Hoy vuelve Crashito al canal y esta vez para traerles novedosas novedades sobre la nueva actualizacion de Crash on the Run, ya que les mencionare datos exclusivos y muy interesantes que seguramente no sabias. Antes de empezar, nuevamente estoy grabando con el celular, asi que les pido mil disculpas, de todas formas, esta informacion vale millones. Primero que nada, ya se termino la primera temporada y ya estamos entrando en camino para la segunda, la cual sera llamada... Se te acaba el tiempo. Ahora si que si, tengo una opinion algo de dulces sobre el juego y si queres saberla, quedate hasta el final. Bueno bueno, en esta nueva actualizacion tendremos nuevos jefes, entre ellos una colaboracion por tiempo limitado con Tenoy, un enemigo de la franquicia de Domino Pizza. Sinceramente no lo conocia, asi que no tengo mucho para decir, simplemente es una colaboracion con esta marca que funciona como una buena publicidad y ademas, nos otorga skins exclusivas. Ahora si, volviendo al universo de Crash, algunos de los nuevos jefes que se presentaran son... Entropy, Fake Coco y Tiny Tiger. Seguramente tendremos mas, y en un rato les dire el porque. Ja ja. En carreras de supervivencia, el supuesto multijugador, se agregará otro nuevo nivel, el cual sera Poder Dino. Tambien se agrego un nivel totalmente nuevo al juego, el cual se llamara, La selva en la playa, y su soundtrack, ufff, a que si ni corrio. Tambien se revelo el de Fake Coco. Luego tenemos correcciones de errores, pequeñas optimizaciones al juego, y tambien un cambio a la funcion de mareado, ya que ahora solo se aplicara a las cajas y a los golpes laterales. Con respecto a la nueva temporada, esta empezara entre el dia 4 y 6 de mayo, y como protagonista tendra a la maestra del tiempo, Entropy Mujer, personaje que conocimos hace poco en Crash Bandicoot 4. Sinceramente no se como se llevará esta, pero la primera me parecio una total decepcion, vos que opinas? No olviden de dejar su opinion en un comentario bien comentado, acá abajo en los comentarios. Bueno, esos fueron algunos de los datos que seguramente ya sabian, asi que ahora vamos a la informacion exclusiva, todo gracias a los datamind, saben quien mas podria llegar al juego en esta temporada? Yo sinceramente no lo podia creer, pero sera nada mas y nada menos que nuestro dragoncito morado, Spyro, y este podria ser su diseño final. Obviamente esta no es información oficial, todo esto son filtraciones que se dan al investigar los archivos del juego. Tambien se revelaron muchas skins y algunas de Entropy, pero sinceramente es un poco peligroso ponerlos en el video, asi que se los dejare en mi pagina de Facebook que esta en la descripcion. Ahora si, mi opinion al respecto de todo esto es simple y creo que muchos estan de acuerdo, el juego a la larga termina cansando y aburriendo. Con respecto a las temporadas, la verdad que la primera siento que no fue realmente aprovechada, tendriamos que haber tenido algún evento, algún enfrentamiento contra Oxide, e incluso también algún nivel especial, pero nada de eso se hizo presente, solo eran algunas misiones sin mucho sentido. Se que es un juego gratis y para mobiles, pero vamos, estos cada dia apuntan a ser mejores, ademas, personalmente siento que da un poco de mala imagen a la franquicia en si, pero bueno, esta es solo mi opinion personal, si quieren que les explique mas a detalle lo que pienso, háganmelo saber con un buen like y comentenme, Claudito quiero saber tu cruda verdad sobre el juego, jajaja. Chicos, no olviden unirse al canal como miembros que la verdad se valora mucho y me dan la oportunidad de hacer mas contenido como este, ademas apareceran en todos mis videos, como en este final, miren y chau chau. 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 Chau.